Les voy a cocinar pescado frito con una pasta que se llama pasta para freír, que es a base de cerveza que está espectacular. Pescado frito, lo voy a acompañar, ¿vieron lo que comen los hermanos paraguayos? El chipahuazú. Que es un pastel de qué? De huevos con quesos y maíz. Bueno, vamos a hacerlo en forma individual para acompañar. Pescado frito, los chipahuazú de una manera fácil, práctica para la casa, más una ensalada que se llama anisarda. La ensalada de anisarda tiene lechugas, papas, tomate, chauchas, aceitunas, es espectacular. Vamos a hacer todo eso más la sopa de cebollas que nos prometí el viernes, así que hoy va a haber mucha cocina. La sopa del viernes, que la hacemos hoy, más todo lo que les conté. Vamos a cocinar la sopa de cebollas que nos quedó pendiente. Para mí es la sopa más rica que hay. Sopa de cebollas tipo a la francesa. Le dicen supa al oñón y tal vez es uno de los clásicos de Francia. ¿Cómo se hace? Primer tema, hay que pecar, hay que cortar, no picar, sino cortar mucha cantidad de cebollas. Pero mucho, muchas, 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 muchas. Estoy buscando, alguien me sacó... ¿Qué? ¿Anteojos para picar? Yo tenía unos anteojos. Gonzalo y te lo pican. Fue Gonzalo. ¿Eh? Verdes. Yo lo vi. ¡Yo lo fui, Ariel! Sí, pero fueron. Fue Gonzalo. ¿El mago puede hacer aparecer un par de anteojos verdes? El chino se ríe. Milagros no hago. ¿Eh? Milagros no hago. No, o sea, bueno, no importa, no habrá sido... No, 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 no. Bueno, bien. Usted no tiene los anteojos. Es como el anillo. Está bien que tenga cara yo así, pero no. Bueno, no importa. Está bien que tenga cara, dice. No, no está. Se le decía. Desaparecieron los... Desaparecieron. Y dejó un conejo en su lugar. Bueno, cuestión. Parece que había una caja muy grande Y los tiros ¿Perdón? ¿Y la moto? ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira lo que es! ¡Ajiente, ajiente! ¡Pasajear, pasajear! ¡Hola! ¡Chica, hola! ¡Vamos a hacer así! Esto no es joda No Pueden quedarme mal Ese es otro tema Pero esto es para no llorar cuando pico cebolla No voy a cortar una cebolla Tengo que hacer un bowl entero Tengo que hacer 20 cebollas Porque quiero hacer mucha sopa de cebolla Cuando cortás cebolla Yo corto Podés cortar sin levantar la punta del cuchillo Lo que hacemos normalmente es esto Estoy a la vez Tac, tac, ¿qué? Destrujando la cebolla Desprende un gas Que cuando toma contacto con las lágrimas Con la humedad de tus ojos Se transforma en clorhídrico Ácido clorhídrico Si te tiro una gota de ácido en los ojos llorás No es el problema llorar Más en un restaurante En tu casa, bueno Lo hacés para vos Comen todo ¿Qué es eso? Hagan lo que quieran Pero la idea es que en un restaurante Cuando vos empezás a llorar Y cortás mucha cebolla Vos sabés que no nada más llorás ¿Qué pasa? Te empiezan a caer los mocos Es un desastre Entonces la única solución es No da resultado meterse agua en la boca Esas huevadas no sirven Lo único que sirve es Ponerme en el ojo Y estos Son especiales Son especiales para cortar cebolla No me muero ¿Sí? Porque tienen toda una pelpa adentro Una silicona que hace que lo que pase nada Que no te pase el gas El gas Tan bueno ¿Eh? Y los de esquí ponen Son de esquí ponen ¿Son de qué? De esquí Para andar Bueno Entonces yo acá me doy el lujo hoy de Esto es lo que digo no hago No es la mejor técnica la que estoy haciendo para cortar Pero te quiero exagerar Poniéndome acá Y Ariel no y Ola Hola, ¿cómo les va? La música me encanta Era para sonar Te queda muy bien ¿Eh? Ahora Claro La bolmechita No Que importa si suena ha sido gay Todos somos gay Te lo vas a dar, amiguito Ay, qué locura Ay, qué herido Ay, qué herido Bueno, lo atajó justo Muy bien Bueno, podemos hacer la sopa de cebolla Disculpen, ¿eh? Ay, por Dios Vamos Empecemos Gonzalo lo hubiese agarrado ¿Qué? ¿Qué dice? Uuuh Uuuh Te da porque te tienen que tirar con la chiquitita Está tremendo Usted se está arriesgando ¿Quiere que lo rajemos? No No, no, no Si sigue fallando Que se vaya Yo fache y voy a tener que dar un paso acostado Pero él también No No, no, no No, no 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 Porque el chino está más viejito Que se le están terminando los reflejos No es para mofarse de él Claro Ya tiró los últimos cartuchos Aparentemente se está decidiendo si sigue tirando los últimos O pasa cuartel de invierno Bueno Vamos a hacer así Sopa de cebollas Es muy simple de hacer Pero muy rica Esta sopa de cebollas Colocamos cebollas Un poquito de manteca Si pueden poner manteca y aceite si quieren Tradicionalmente si es la clásica francesa Que es lo que nos lleva El aceite Le ponen directamente manteca Acá vamos a cocinar las cebollas Parece mucha cantidad Pero va a punto Esto va a quedar Un quinto Tengo cinco tazas Las cocino Y con suerte me queda una taza Mirá Ok En volumen La pérdida es tremenda Si Es pura agua Y mucho aire Entre cada Corte que hicimos Vamos a ir poniéndole toquecito de sal Para que se vayan cocinando Y acá no te miento Tenés que estar revolviendo Tiempo de cocción De esta sopa De esta sopa Es de 30 minutos Para empezar la cebolla La cocina a cinco No queda rica ¿Entendiste? 30 minutos Hay que compotarla Te van quedando así Mirá ¿Ves? ¿La ves ahí? Es la misma cantidad de cebollas Mirá lo que logré ¿Eh? Súper ¿Cómo se achica? Sí, pero es así como se achica Para que sepas que tenés que picar muchas cebollas Para obtener una cantidad Sí, sí Esta es la sopa que no es líquida Sino que es como Una fondue de cebollas Diría Mirá ¿Cómo se hace? En forma Yo te estoy haciendo la que es tradicional Como las hacían las abuelas Yo tengo un caldo Cebollas cociné 30 minutos seguro Se oscurecen por la misma cocción No las doré Traté que nunca se quemen Si no las iba revolviendo Que se vayan cocinando Le empiezo a agregar el caldo Y acá viene la cosa Vos ahí la podrías ya hacer Agarro Pruebo Digo, le falta sal Le empiezo a poner sal Y ahora viene la parte de ponerla a punto ¿Qué es esto de ponerla a punto? Miren Son las cebollas Yo les dije que es una sopa bastante espesa Son las cebollas Y acá uno está tentado a decir ¿Cómo la puedo espesar? Porque quiero que quede Que no quede jugo Un líquido entre cada pedacito de cebolla ¿Ve? Que yo levanto y me quedo con las cebollas Pero se va todo el caldo Esto es lo que te pasa en el plato Y que a los franceses no les gusta Que les pase Entonces, ¿qué hacen? El líquido, el caldo, lo espesan Porque acá este caldo ahora tiene un sabor a la cebolla impresionante Con toda esa cocción de 30 minutos El caldo se aromatizó con mucho sabor a esta cebolla compotada con la manteca Lo que se hace es esto Se llama, es una técnica para espesar antigua que se llama manteca manía Es una estupidez muy simple Es manteca y harina Se mezclan solas ¿Sí? Fuera del fuego Se hace una pasta Mirá Si yo pongo una cucharada Una cucharada de manteca Le pongo de dos a tres de harina ¿Sí? Sí, sí Miren ¿Ven esta pasta? Esta pasta, ¿qué va a hacer cuando se le agrega un líquido y hierve? Va a espesar Porque la harina espesa ¿Sí? Y lo que me va a permitir que tenga manteca es que no queden grumos ¿La ven? Esta la pueden hacer antes Sí, muchos restaurantes y gente en la casa la tienen guardada en la heladera Entonces queda más firme porque está fría Entonces, ¿qué hago? Yo tengo la sopa Primera parte Empieza a hervir con el caldo Mirala acá Ahí va Empieza a hervir Ahí Y entonces le empiezo a agregar bolitas de la manteca manié Manié es por el trabajo de trabajarlas con las manos Que es manteca y harina, ya sabes Esta manteca y harina lo que va a hacer es espesar Nada más que espesar Así Pongo ahí No tengas miedo No van a quedar grumos Vamos a ir trabajándola Ahora va hirviendo y va espesando Se va espesando Mirá Empieza a cambiar Hay que cocinarlo unos minutos Cuando le agrego la manteca manié Sí Se deshacen los grumos de manteca Con harina Y ahí cuando se van deshaciendo Va actuando Va espesando ¿Entendés? Es una técnica que sirve para espesar productos líquidos A último momento Y es la técnica más clásica que hay para la cebolla ¿Hay otra solución? Sí, habría ¿Vieron cuando cocino la cebolla? Yo le puedo poner puñados de harina Cocinar la cebolla con harina Y después le agrego el líquido y espesa Pero así yo a último momento puedo graduar la cantidad de espesante que le quiero poner Hasta donde la quiero llevar ¿Se entiende? Sí Bien, ahí la vamos haciendo Ahí se van desarmando con tiempito La manteca manié Ahí tenés que ir mirándola ¿Ves que va espesando? Que empezó a cambiar la textura Sí De esto se trata Bueno, ¿qué hago una vez que la tengo? ¿La vamos teniendo lista? ¿Sí? Degustarla Que quede con buen condimento ¿Sí? Una vez que la tengo lista Lo que voy a hacer es así Mirá Esta se arma así o sigue así Por eso es tan rica Agarro un recipiente individual O una compotera Yo prefiero esta individual Le pongo dos tostadas con queso brujer El queso de los agujeros Abajo ¿Por qué ya tienen el queso? Porque esto va a evitar que se deshaga el pan Porque el queso está fundido Entonces después evita que se deshaga Mirá Mi secreto Agarro Sopa ¡Muy bueno! Ahí Es contundente, ¿eh? Muy rica ¡Qué rico! Ahí Ponemos la sopita Un montón de cebollas El líquido lo espesamos como te mostré recién Con la manteca Ahí está Cristian ¡Muy bien! Gracias David Y ahora acá hay diferentes opciones Si vos estás con tiempo Esta está caliente Vos podés preparar esto Y decir, bueno, cuando me la pidan La llevo al horno ¿Sí? Si vos querés hacerlo rápidamente Directamente Arriba también esto Porque esto hace que la sopa sea riquísima Claro Aparte queda muy linda presentada Queda muy linda El tema es que si va al horno se puede quemar Entonces yo lo que prefiero es Tengo unas tostadas Acá Sí Pan Dije mal Pan Le pongo el pan por arriba ¿Sí? Que la puedo tostar ligeramente Y directamente Queso del agujerito es por arriba ¡Ay qué bonito! Se va a gratinar ¡Qué bueno! Va a quedar buenísimo también Mira ¿Se entiende? Sí Totalmente Muy bueno ¡Cuál dice, bambino! ¡Háblame! ¡Háblame, chino! ¡Háblame, chino! ¡Sí! Llegó el eslabón perdido Sí Justo Entre el hombre Sí Llegó Godoy Va y viene, va y viene ¡Gracias! Déjenlo tranquilo Déjenlo tranquilo a Godoy Bien, esta es la sopa que en un ratito vas a ver La vamos a llevar al horno, chino ¿Te parece? Sí Horno que se gratine Imagínate cuando vas comiendo esta sopa Que en el fondo vas a ir descubriendo ¿qué? La tostada Después, la sopa, todo y la tostada que también está Genial Es muy, pero muy, muy rica ¡Qué buena! ¿De acuerdo? Me encantó Algo importante y fácil es Cebollita de verdeo Maíz Choclo ¿Se acuerdan que les dije que vamos a hacer el chipaguazú? Un chipaguazú es un pastel de queso Huevos con maíz Vamos a hacer esta receta Allá del litoral De los hermanos paraguayos De todos los que es nuestro litoral también De misiones y demás Vamos a hacer esta receta Que es un pastel entonces de huevo Con choclo y queso De una manera fácil para acompañar el pescado frito Que en un segundito les voy a hacer Vamos, me tienen que dar un ratito Cebollita de verdeo, parte blanca Maíz que puede ser Acá en la ciudad hoy No tenía maíz del fresco Así que estoy usando un maíz congelado ¿Sí? Bueno, a ver Vamos a cocinar Vale Esto puede atacarlo al mago Black Que labura mucho haciendo Restaurante, parrilla y demás Que si está eso la gente no lo va a ver más Claro Pagamos el chipaguazú Mira Para comenzar Vamos a colocar huevos Pastel entonces De quesos Con maíz Desde ya que este Cuando tenés el choclo fresco Dulce Que lo rayás y demás Es fantástico Yo les estoy dando una receta Para que también sea fantástica En casa Cuando no tenés todo eso ¿Sí? Entonces Vamos a poner Huevos Ahí está Le mandamos un saludo Allá de Garín A nuestro amigo Godoy ¿Eh? Esperemos que esté bien Ya vemos que Se peleó con la novia Y el novio ¿Sí? Sí, tuvo una pelea con el novio Le mandamos un beso Y en el zoológico Salmón Lío Bárbaro Lo separaron de jaula Y está en cuarentena Bueno, vamos a seguir acá Es un muchacho peligroso Vamos Acá Chicos, hagámoslo Huevos Este es el choclo cremoso Lo estoy haciendo así Acordate El chipaguazú de la ciudad ¿Eh? Choclo cremoso Agregamos Salteadito Granos de choclos enteros Con Cebollita de verdeo La parte blanca A todo esto Le vamos a poner queso Tipo Grucherito O si no El parmesano O el rellianito Este es queso de máquina En cubitos Y acá tengo el cuatribolo El mantecoso Decía mi abuela ¿Se acuerdan? Sí Bueno Todo esto lo vamos a ir mezclando Perfecto Lo vamos a ir mezclando Al horno Qué bueno ¿Eh? ¿Qué tiene ahí? Cebollita de verdeo La parte verde Y con todo esto Los hacemos Algo importante Si los van a hacer individuales Porque se puede hacer en una asadera Después lo cortás en cubos Y punto Algo muy importante Que ustedes tienen que acordarse Es que se pega fácilmente Cuando los hacen individuales Entonces les pido que El molde que van a utilizar Los pueden hacer en esos papeles Que hacen los Cupcakes ¿Cómo se llaman los? Los pirotines Los pirotines Los de papel Los de papel Individuales Pueden Donde hacen A ver Díganme No es con No me sale la palabra Como los cupcakes ¿Qué es un cupcake? Un cupcake ¿Qué es un? ¡Ay Dios! Muffin Un muffin ¡Gracias! Los envases Tipo Muffin 20 minutos Acordate que esto no puede fallar Porque es el huevo El choclo Unos vegetales Y sobre todo Diferentes quesos Cebollita de verdeo Tres tipos de queso El queso duro Es el que le da mucho sabor Un poquito Carácter Después tenemos El queso de máquina Que se funde Pero se funde Bien Sin quedar líquido Y tenemos el mantecoso Que es el que le va a dar Que quede Jugoso Es riquísimo Son muy ricos Por eso te digo Que el tiempo de cocción Es de 20 minutos 180 grados Tres cuartos De la potencia De tu horno Y van a quedar Bárbaros Ahí va Ahí ¿Se ve? Perfecto ¿Sí? 180 Horno Molde Con manteca Y aparte De tener manteca Tiene que tener Sobre todo Sobre todo Harina Harina Si no se pega ¿Cuánto tiempo dijiste? 20 minutos Están listos Para esta medida Si es un molde grande Puede tardar Hasta 40 minutos Muy bien Sí, pero en individuales 20 minutos Bueno, Soto Pidió pescado frito Me encanta Yo quiero hacer pescado frito Pero del rico Vamos a hacer pescado frito Tenemos los pastelitos De queso, chocro y huevo En el horno Y después vamos a acompañar Con una súper ensalada Mirá, todo esto La papa El huevo Las chauchas Los tomates La remolacha Las aceitunas Los pepinillos La mostaza Más diferentes hojas verdes Van a formar parte De nuestra ensalada Que se llama Hermanizarla Después te la voy a contar Es originaria De la Cote Azul De la Cote Azul Del Mediterráneo de Francia Es una ensalada Que se puso de moda ahí ¿Sí? Bueno Para pescado frito Es espectacular Lo que vamos a hacer Es un bowl Para mezclar Por ejemplo Acá Voy a hacer así ¿Qué estoy haciendo? Primero hago la pasta Para hacer el pescado frito El pescado frito Lo puedo hacer A la romana ¿Saben cómo es? A la romana Es el que pasas por harina directamente A la inglesa Es el que pasamos por harina Huevo Más miga de pan Es el que lo ves como una milanesa Y después A la marinera Que es el que se bate en huevos Directamente Y se pasa Un poquito de harina Y después por el huevo batido Y se hacen fritos Que queda como espumoso El cuarto Es con pasta para freír La pasta para freír Es fácil de hacer Lo que pasa No se utiliza tanto Porque tiene un trabajo extra ¿Cuál es? Yo pongo harina Le agrego cerveza Porque hace que quede más ligera Yemas de huevo Y las claras las guardo por otro lado Las mantengo Más levadura Entonces esto va a empezar a espumar ¿Qué quiere decir espumar? Es como hacer la base de un pan Un batidor Por ejemplo Otro batidor Porque necesito Bueno Con una Puchara Sí O un tenedor También lo puedo hacer Con un tenedor Hoy es lunes Gonzalito Quedó muy traumado Porque parece que recibió Del fin de semana Del viernes pasado Hubo algún problemita Ahí está Ahí Miren Pasta para freír Entonces ¿Qué tienen? Harina Cerveza Yemas de huevo Y Y levadura Todo esto Gracias pelado Muy bien Todo esto Todo esto Lo que hacemos es mezclarlo Si le puse levadura ¿Para qué? Lo tapo y digo que Crezca Porque yo lo que quiero Es que tiene una mezcla Una masa Que por afuera del pescado También sea esponjosa ¿Sí? Para eso es que le pongo la levadura Así Tiene que crecer Mirá Que parezca una esponja ¿Se ve? Bueno, está bien Mira Pero para que sea mejor todavía Yo guardé las claras de huevo Las claras de huevo Las tengo que batir Prendes la máquina Esto es un buen dato Que me da el chino Fijate Pizca de sal No Pizca de azúcar Aunque sean para algo salado La sal hace que monten Pero en cuanto las terminás De montar De batir Se bajan rápidamente En vez con azúcar Se mantienen arriba Más tiempo Las dos Hacen que Se separe la proteína Que se hagan una buena espuma Pero con sal Se bajan muy rápido Cuando terminás de batir Bien Con azúcar Quedan mejor Es una pizquita A no ser que quieras Hacer merengue Y demás Acá hay que poner Velocidad de la mano Y dale para adelante ¿Eh? ¿Eh? Perfecto ¿Qué velocidad? Acá Miren Velocidad de la mano Hola Godoy Ahí está Godoy Miren qué lindo muchacho No No En la pantalla Guantoguizo Aguantoguizo 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 Godoy Nuestro compañero Le encanta el pescado Es gran comedor de pescado La lisa La lisa A Sangarín Lo ven Mira que hay nenitos Que pescan al costado Los pescados de Sanja Bueno Gran pescador Godoy Dale Después te vamos a dar La sopa de letras Con las S Así comés un poco Bueno Tremendo soy No me ataque más Godoy Yo sé que hice mal El otro día Pero bueno ¿Qué hiciste? No sabemos Claro ¿Qué hiciste Ariel? Me obliga a llevarlo a la casa Todo el tiempo Allá a Garí Me equivoqué de camino Me hizo un espamento tremendo Qué sé yo Encima que lo llevaste Lo tenío Sí, lo llevo siempre Son los grandes amigos ¿Y a dónde fueron a parar? No, mejor me preguntan ¿Dónde pararon? ¿Dónde fueron a parar? ¿Cómo? ¿A dónde fueron a parar? A Valderrama Ya, al otro día No sabía dónde estaba ¿Qué quiere que te diera? No sabía dónde me había metido Godoy Mejor ni saber Es peligrosísimo Dió la vuelta y volvieron Es bravísimo Le mando un beso A la mamá de Godoy Que siempre nos ve ¿Cómo es? ¿Cómo te llama tu hija? Clara Clarita Clara de Garín Un beso te mando La mamá de nuestro compañero Godoy Mientras hace las claras Tiene muy buena Bueno, chicos Ahora, mientras que pasó todo esto Pasta para freír Ahí está Me acuerdo a lo que me... No, en esta no lo había sido Dale, contalo Contalo Ahora ya lo dijiste ¿Qué fue? Comí con Clara Y qué sé yo Y me decía que no lo podía creer Cuando lo vio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Cuando lo vio, ¿dónde? No, no lo puedo creer ¿Qué pasa? Me mareo No, no lo hice No Estaba borracho Bueno, chico Pasta para freír Pasta ¿Qué hora es ya? Estamos en el horno Miren el pescado que trajeron Bueno, primero que te digo es ¿Qué pescado pueden consumir? Cualquier pescado es bueno Lo dijo el doctor el otro día Hay gente que dice No, pero no como pescado Porque a mí me gusta frito Es mejor comer un filé de pescado Una vez por semana Aunque lo haga frito Bien hecho Que no comerlo ¿Ok? Sí Bueno, este pescado que tengo hoy Es uno de los pescados de Argentina Que están muy buenos Se llama abadejo ¿Sí? Sí El más El que es más representativo Más accesible Desde ya que es La merluza También existe la pescadilla Pero cualquier pescado de carne blanca Nos va a servir para el plato de hoy El abadejo tiene carne blanca Miren que Compacta No tiene espinas Las únicas espinas Las tiene acá En la unión de la cabeza Con el filet Es decir, sería esta parte Que lo podés comprar de espinado Se la sacás Después no hay espinas No existen las espinas Lo único que puede existir Podrían ser las costillas Que te hayan dejado acá Pero no hay espinas Después Que te van a sorprender Porque muchas mamás No les dan a los nenes pescado Porque con razón Le tienen terror a las espinas ¿Sí? Sí Entonces Hoy voy a hacer Una buena fritura de pescado ¿Sí? Ahí estamos Vamos a cortar el pescado en escalopes O en trocitos Como les quieran decir Una vez que los tenemos Miren Vamos a ir Una buena fritura Es a base de mucho aceite Si vos directamente Ah ¿Quieren ponerle más honda a su fritura? Más honda Sí Bueno Más honda podría ser así Y da Yo agarro Vamos a agarrar Vamos a colocar Ajo Si les gusta el ajo Ajo picado Por ejemplo Aparte de ajo ¿Les gusta la albahaca? Sí Este es el momento Para poner unas hojitas de albahaca Ahí Ahí está La cortamos finita Ahí Perfecto Capuchones chinito ¿Sobrevivió? Sí Está averiado Pero sobrevivió Ahí va Sal Sí La sal de la vida Dale 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 Pasó 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 Ahí No me confunda Godoy Ay no Está todo Está todo De ponerle un pip ¿Qué? Ahí un pip ¿Qué? Todo listo Ahí Este lo dejan ¿Cuánto? Es un marinado Si lo dejas 20 minutos Se seca todo O una hora se seca El pescado pierde el jugo La idea es marinar Dos o tres minutos Y en dos o tres minutos ¿Qué hago? Vengo y me empiezo a entretener No falta hacer la ensalada En el horno están los budines Entonces lo que puedo hacer es Pescadito Lo paso por la pasta Aceite Pescadito Por la pasta Aceite Aceite 170 grados aproximadamente El pescado se cocina fácilmente El calor le llega muy rápido No hay drama Ahí Acordate que tiene El pescado los omega ¿Se acuerda? Sí Que es Los que Las escobillas de las arterias Las que hacen que Tus arterias se puedan limpiar Para que no se tapen Aparte de muchos nutrientes De la proteína Etcétera Etcétera Este está marinadito A vos no te gusta el ajo No le pongas Simplemente sal y pimienta El limón lo podés poner En la mesa Cuando sale El limón se lo pone siempre El comensal Porque si yo en la cocina Ahora le agrego limón a esto ¿Qué le pasa? Se humedece Entonces por un lado Quiero que sea crocante Pero por el otro lado Le pongo un líquido por afuera Lo humedece Entonces el limón siempre es para el comensal Está Qué buenos que están Estos van a ser Es muy rico Esta técnica está buena Vos en tu casa Si no querés trabajar Hacer la pasta para freír Acordate Los pasás por harina Listo Y el secreto es que los pasás por harina E inmediatamente los llevas a la freidora No entran más Dice Seguro que Ahora sí Después vamos a seguir poniendo No se pongan locos Bueno Muy bien Bueno Ya estamos ¿Cómo lo ven? Bárbaro Divino Muy bien Si lo ven divino Yo les digo algo Quiero ir cocinando unas chauchas Estas son las chauchas rollizas Agua hirviendo Le pongo muy poquita sal Yo directamente le voy a poner sal después Viste Hoy estamos tratando de que todos consumamos menos sal Porque no es tan buena para la salud Usar la sal para relevar el sabor de los alimentos No de más Agua hirviendo No tapo el recipiente Cocinemos las chauchas hasta que estén Bueno Muy bien A ver ¿Qué cocino? Esto El uno El dos El tres Muy bien Muy bien Bueno ¿Cómo vamos con el pescado frito chicos? ¿Va bien? Va, va, va Bueno Vamos a preparar un par de cositas acá Las chauchas Cuando están las tenés que probar y punto ¿Sí? Las probás ¿Eh? Que no sean súper crocantes Que no se pasen Ven que igual aunque no tienen sal Conservan bastante su color ¿Sí? Las sacamos Las escurrimos Y lo que sí hay que hacer con cualquier vegetal Una vez que lo sacás Es pararle la cocción Si los dejo en el agua caliente Aunque apague el fuego ¿Qué les pasa? Se pasan de cocción Se hacen No digo puré Pero Quedan Pasados Entonces Va sacando Con una espumadera más grande Es más fácil Desde ya Bueno Les estaba mostrando Espumadera chica Es espumadera mediana Ahí está Después tengo otra más grande Pero hoy no la traje Estáis en babia Está muy bien Está muy bien Perfecto ¿Qué se le rompió, Chino? ¿Cómo la traje? Vamos a hacer un colchón De lechugas Bien Siempre les digo lo mismo Las lechugas Antiguamente se cortaban con las manos Por una cuestión de qué Más que nada Del cuchillo Del cuchillo Que el cuchillo no existía El acero inoxidable Entonces se oxidaba El cuchillo Los cuchillos que son esos Como negritos Con mango de madera Se oxidaba con la humedad De las lechugas Y le daba sabor metálico Después a la ensalada Entonces la solución era Cortar con la mano Las lechugas como técnica Hoy con el acero inoxidable Y demás Pueden directamente cortar con Esta es la anillarda Entonces tiene hojas verdes Aparte vamos a poner Unas chauchas Ahí También tiene papas Bueno Ahí Unas papas hervidas Es una rica ensalada Realmente Ahí Si te gustan aceitunas Lleva aceitunas negras La anizarra original Para tincho Para tincho Tomatitos Lleva rodajas de tomate Pero hoy Tenemos cherry Vamos con los cherry Claro Tomates cherry Re colorida Huevito Mira Esta bueno Esto para una fiesta Para navidades de ya Que también Es una ensalada Que acompaña normalmente Pescados o carnes Si es muy tradicional Porque imaginate Con los filets Que vamos a hacer Que ahora en un ratito Te voy a mostrar Tenemos los El pastel de choclo Con huevo y queso Si Más esta ensalada Tenés una super comida Nutritiva Los huevos Acordate que los huevos duros Mira Epa Al medio Ves este huevo duro Que está perfecto El amarillo No está verde alrededor Porque no lo sobre cociné Claro Tarda 10 minutos En cocinar Si Hasta acá la ensalada Está Hermosa Ahora damos una cosa Ya más o menos Está la ensalada Con la papa Con todo lo que les pusimos Vamos a aderezar Porque el aderezo Tiene sus secretitos Chicos Vamos a hacer el aderezo Tradicional Vale Mostaza Vinagre Un batidorcito Un poquito de aceite Estos son Los pepinillos ¿Sí? Tipo alemanes Encurtidos Los cortan en cubitos ¿Eh? Directamente Los pueden cortar en cubos Así Láminas Para hacer un cubo Siempre una Una Lámina Después Un bastón Y a continuación Cubitos Ahí está ¿Sí? Cubitos Mostaza Pepinillos Vinagre De vino Gracias Chinito Aceite Puede ser oliva Y sí Porque esta Receta es mediterránea Y en el mediterráneo Es el aceite de oliva La base Así que A ver ¿Está rico? ¿Qué le falta? Nada Tiene mostaza abundante Entonces directamente Vamos a agarrar Voy a ir al horno Uy que buena ensalada Aderezo Tremendo Nizarro Como diría Alexis Hoy nos quedamos a comer Hasta que Messi juegue en platense ¡Eso! Muy bien Hasta que Alexis odia a Messi Me encanta Claro Miren Es buena Perfecto Ensalada anillarda Estos son Los filets de pescado Fíjate Este es el filet de abadejo Con la pasta para freír ¿Se ve? ¿Lo ven ahí? Miren Estos quedan muy ricos Miren Se ve Ahí se ve Ahí está el filet Carne blanca Impresionante Estos son los que vamos a comer Me voy al horno Súpa al oñón Súpa al oñón Sopa de cebolla Esta es la que vamos a hacer ¿Te acordás, no? Que vas a empezar a comer Mirá lo que es esto Qué buena quedó Se ve con la de abajo Con el quesito Una sopa clásica Más sopitas acá Y por último tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo qué más? Sí ¿Qué más? Hay de todo en este horno Ah, claro Los chipaguazú ¿Qué chipaguazú? Ahí Los golpeamos un poquito Qué más Están tremendos Chipaguazú Para acompañar toda la cocina de hoy ¿Les gusta? Es perfecto Estos son muy ricos Están calentitos Con el queso Mírenlo Muy ricos Ahí No, está muy rato Incrementa ¿Eh? ¿Qué contra qué da? ¿Qué chipaguazú? ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Bueno, chicos Muchas gracias Por haber estado hoy Gracias al equipo Gracias a todos Yo los invito ¿Saben a qué? A que se queden mirando las noticias Y mañana A las 10 y cuarto de la mañana Nos volvemos a encontrar acá En qué mañana Pásenla bien Disfruten de su vida Hasta mañana Chao, chicos Hasta mañana Gracias Gracias